En este caso he escogido yo el formato este. Bien. Actividades de repaso, C y Villa de la Drada. Estas están colgadas en fase experimental. Ha surgido todo este material, una muestra del grupo de trabajo que hemos ido desarrollando este año en el centro. Porque la idea era descubrir, bueno, descubrir no, las aplicaciones, todas las aplicaciones que hay, rentabilizarlas dentro de lo posible, que fuesen sencillas para subirlas a la web. A la web, pero que la web fuese tanto de la alumna al profesor, profesor al alumno y de los padres y madres hacia el centro. Empezaríamos por aquí. Se nos abriría otra ventanita. Y vemos aquí, en este caso, pues hemos escogido una. El tiempo va aquí, que sería. Lo siento, insalivación. Ven, ¿dónde estamos? Lo siento. ¿Veis? Esto me lo va marcando la... A medida, le puedo decir, a medida que voy acertando, me va aumentando el tiempo. ¿Vale? Yo podría ir pasando a otra actividad. ¿Cómo puedo pasar a otra actividad? Por medio de los pasos de páginas. Esta es la nebulosa. Pasaríamos a la siguiente actividad. Me da el resumen de la actividad. Y aquí iría... Iríamos pasando. En este caso es de inglés. Yo cogería el teclado. Es un... Una... Las partes del cuerpo humano. Pues escogería aquí. Me da una... Una pequeña pista. Voy a coger otra al azar. Otro puzzle. En este caso es más complicado. No lo voy a hacer, no sé a qué... Aquí. Me dice, actividades del paso. Mapa de provincias. Cáceres. No me he hecho eso. Aish. Bueno, iríamos aquí. Barcelona. Escogería la zona. ¿Vale? En este caso, simplemente es orientativo. No sé qué tal voy de tiempo. Bueno, esta es el... Una de las actividades que hemos hecho. Bueno, hemos... Barajábamos la posibilidad entre coger Lean y Ardora. Pero el Lean requiere otra pequeñas cosillas. Es un poquito más elaborado. Y escogimos Ardora como software libre para poder trabajar en este curso. Al año que viene, pues estamos, no sé, estamos barajando otras posibilidades para trabajar. Seguimos. Las actividades que tengo aquí, pues, son de los compañeros. Actividades que han hecho los propios alumnos. Esta la voy a enseñar. Esta está hecha por los alumnos del año pasado del colegio de febreros. Y después de la formación del software de la pizarra, hay que decir que la formación del software de la pizarra, pues, las primeras sesiones fueron intuitivas. O sea, les dejamos libres. Ellos experimentaron, abrieron, comprobaron. Anda, mira, ¿esto qué es? Vieron aquí, sacaban, ponían, utilizaban, descubrieron, ¿esto qué es aquí? Anda, y esto, si yo toco aquí, hay dos modos. Claro, los más pequeños no te preguntan cuál es la diferencia. Los de quinto y sexto, los de sexto ya sí que te dicen, y esto, rojo, amarillo, ¿cuál es la diferencia? Es decir, un pequeño matiz se lo preguntas, se lo contestas. En este caso es un cuento. Hechos por ellos. Se ve aquí el nivel de convivencia que hay, pues, es un centro en el que hay el alumnado inmigrante, es bastante numeroso. Composición de ellos, sacaban, unían, agrupaban, arrastraban. Bueno, la letra no tiene la fuente. Bueno, nos faltaba, nos faltó ponerle voz, pero bueno, el tiempo ya se nos apremió y las excursiones, aulas activas y todo esto, pues, nos ayudó a no terminar. El tema es hecho, la historia es hecho por ellos. Trabajamos el área de lengua con las sesiones de informática y en ese año creamos, pues, un montón de entornos de cuentos, posibles entornos de cuentos, que luego veréis. Esta es la página. Esto es uno de los trabajos que han hecho ellos. Luego ellos, ellos cogían, claro, el quinto, sexto, quinto, sexto. Sus pequeños trabajos, tenían la imagen, el texto, trabajos de geografía de la zona, diversidad de trabajos. Uno por trimestre, uno por trimestre, fue más o menos la mecánica que seguimos para ayudar, para meterles este, esta, el uso de la pizarra. Ellos, ellos, como soporte de ellos, hacia nosotros, presentándonos sus propios, sus propios trabajos. Luego vemos, pues, esto. Esta que es aplicada más bien a infantil. ¿Qué conceptos trabajamos? Naciones espaciales de situación, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, último, más cerca, más lejos, en el medio. Bien. Hola, yo soy David, yo soy el primero de la fila. Vale. Pincharíamos. Hola, soy Luisa. Me he caído y me ha tocado la tercera. Vale, iríamos escuchando. Hola, yo soy Darina. ¿Se oye muy poquito? También hay que decir que la grabación de la voz está, es muy bajita. ¿Cuál sería esto? Una vez que han escuchado esto, pues, cogemos, desordenamos, vale, y cogeríamos. Hola, yo soy Darina y vengo de otro país. Pues, pues, vengo a este colegio y soy la cuarta de la fila. Sería acción, cogeríamos y lo llevaríamos a su lugar, de esta manera. Siguiente. Pues, aquí una pequeña nota, repisa, despacio, y escucharíamos. Bueno, hay que decir que en esto algunos sonidos no los hemos encontrado y... y hemos tenido que improvisar como este. Yo no me he salido mal, yo creo que no me he salido mal. Bueno, este sí que... No solo nosotros, sino ellos, grabando, utilizando el... enseñándoles a grabar, diciéndoles que directamente aquí, con la grabadora, el micro, pues yo cojo y grabo, directamente. Ellos ya mecánicamente, pues ya cogían y ya grababan. Incluso, cuarto. Cuarto, perfectamente. Hombre, tercero, ya ellos, ya tenías tú que guiarles más específicos. Aquí. Bueno, otra de tantas. Hola, yo soy Pablo y estoy al otro lado de la mesa. Y aquí tengo a Arturo, que madre... Vamos a ver dónde está Arturo. Hola, me llamo José y estoy bailando encima de la mesa. Como me pille y me aprofe, me regaña. Bueno. Hola, yo soy Sergio. Estoy delante de la mesa. Y el más pequeñito de todos, el bebé, es nuestro hermano, que se llama Gustavo. Está dentro de la mesa. Bien, aquí ya leímos. ¿Cómo se llamaba el más pequeñito? Pepe, no, Gustavo. Tal, cogeríamos. Hola, me llamo Arturo. Estoy enfadado con todos mis hermanos. Estoy detrás de la mesa. Claro. Pequeñas cosillas así. Aquí, pues un entorno de un cuento. Vocabulario, memorización, locución. Cogeríamos, recitaríamos. Que baje la luna, que baje la luna hasta mi ventana. Que su luz se meta dentro de mi cama. Que luego se acerque y brirroce mi cara. Que muy despacito pueda yo abrazarla. Son pequeños entornos que... Pequeñas muestras de lo que utilizamos la pizarra. En infantil. Ni infantil. Cinco años primero. Luego otro, también enfocado a... Pues trabajaríamos...